Desde hace muchos años, Rotary está dedicado al bienestar de la comunidad en donde uno vive. En muchas oportunidades hemos hecho campañas y hemos estado permanentemente ayudando a la comunidad en distintas actividades y situaciones. Y en esta vez, Rotary Internacional nos manda una ayuda de hacer una campaña para Hepatitis C. Esta campaña es una campaña muy simple, consta de un pinchazo en el dedo nada más, con la detección temprana podemos hacer un buen tratamiento. Y al momento, a los 10 minutos, ya tenemos el resultado. O sea que es algo que invitamos que la comunidad se acerque para poder hacerlo. Esto es totalmente gratuito, digamos, en los dispensarios de la ciudad. Sí, esto ha sido totalmente gratuito y tenemos que agradecer a la Municipalidad de Jesús María porque nosotros necesitamos de una infraestructura como un dispensario, necesitamos de una bioquímica que sea capacitado para ello. Rotary le ha dado capacitaciones para tanto la extracción, la muestra, y necesitamos acá la confidencialidad. Por eso somos profesionales de la salud los que estamos dando el resultado. En el caso que el resultado sea negativo, se le pide a la persona que simplemente anote la fecha en donde ha sido la extracción y el testeo, cosa que quede, digamos, para su control. Y en el caso que sea positivo, se deriva al Hospital San Roque. Bien. Sé que no querés hablar mucho de la enfermedad, pero digo, para la gente, así someramente, ¿de qué se trata la Hepatitis C? Sí, me hubiera gustado que esto lo hiciera un médico porque daría parte más técnica. Bueno, pero la Hepatitis C es un tipo de Hepatitis Viral que ataca fundamentalmente el hígado. Hoy, con esta detección, tenemos con la claridad de que es un tratamiento efectivo, adecuado, de la cual podemos revertir el cuadro. Generalmente, se pide el control porque hay mucha gente que a veces hace tatuajes o transfusiones o cirugías y que no ha sido de manera correcta y esterilizada, por la cual se puede haber contagiado de una jeringa a otra el virus del Hepatitis C. ¿Esto se contagia vía sexual o es por transmisión de sangre solamente? Se considera como una enfermedad sexual también, sí, se contagia a través de la sangre, pero está dentro de las catalogadas como enfermedad sexual, de transmisión sexual. ¡Gracias!